Capturados por robo Septiembre 15 de 2021, 6.43 AM Mujer se comunica con el 123 para indicar que hombres encapuchados ingresaron a un hostal y hurtaron sus pertenencias. Pasaportes, relojes, dinero, celulares y computadores, avaluados en cerca de 148 millones de pesos. Los hechos ocurrieron en el sector Provenza, Carrera 33-7A-22. Gracias a 13 cámaras de seguridad, rápidamente se identifica el vehículo en el que se transportaban los presuntos asaltantes. Nuestro trabajo por una Medellín segura está dando grandes resultados. Capturados en el norte de la ciudad.